Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección conociendo a, esta vez os traigo, Bionic Deuce, un juego como no, roguelique, que es raro en el canal, también tiene un poquito de cuenta atrás, tiene un poquito de RPG, bueno yo creo que como cualquier roguelique, tiene un montón de opiniones positivas en Steam, también, un poquito de la novedad de este juego es que tenemos prácticamente un mapa a nuestra disposición, en el cual creo que en ese mapa pues empiezan a salir misiones, hay una cuenta atrás como he dicho antes, en el cual en X días hay un combate final, tú durante, hasta que llega ese momento, hasta que llega ese combate final, tú haces las misiones que quieres por esa ciudad que comento y preparas a tus robots, otra novedad que sale fuera de los rogueliques normales, no manejamos un mago, un arquero, un no se que, no, esta vez manejamos robots, no he jugado nunca, como es lógico y normal, de hecho ya veis aquí como, bueno como es lógico y normal, tampoco os paséis, tampoco me va a pasar, pero bueno, si es cierto que como siempre pruebo juegos que no, que no son conocidos, pues normalmente no suelo jugar, entonces bueno, ya veis aquí mi puntuación que es cero prácticamente ni nada, entonces como bien sabéis, y si no lo sabéis, los nuevos os lo comento, esta sección no va de serie, simplemente es un mero gameplay, vale, damos a conocer un juego, punto y final. Dicho esto, tiene una banda sonora acojonante, lo que pasa es que la he tenido que quitar básicamente por el tema del copyright, que esto es una chapucilla, pero bueno, que le vamos a hacer, pero muy buena música. Otra cosa que si quisiera comentaros es que es un juego que ya tiene sus añitos, no se deciros, bueno aquí viene el 2013, pues es posible que sea del 2013, pero que es un juego que siguen actualizándolo, de hecho el último parche ha sido en enero, y ya dicen que están preparando el siguiente, con lo cual calculo que si llegó este mes o el siguiente o cuando sea, pues volverá de nuevo a salir un nuevo parche. De hecho me estoy dando cuenta ahora, y me estoy quedando así un poquito como flipado, que tiene Steamworks, o sea que está habilitado para mods teóricamente, vale, no os puedo decir porque la verdad se ha dicho que no lo he visto, con lo cual no sé si hay mods, no hay mods o qué hay, este juego está en torno a 5 o 6 euros, 9 euros, yo este lo tengo de algún buzle, no sé cuándo lo tengo, yo a mí me suena que ya lo tengo un poquito de tiempo, pero no sé deciros, y lo dicho, vamos a echarle aquí un ratillo, nada, calculo un gameplay pues de 15-20 minutos a 30-40 minutos aproximadamente, lo suficiente para eso, para dar un vistazo al juego, venga, pues entonces vamos a comenzar un nuevo juego, aquí la parte negativa o menos buena, es que está todo en inglés, pero bueno, intentaremos ahí con mi inglés, a ver cómo lo vamos sacando de poco a poco y ya está. Dice, estas fotos de la pantalla pueden hacerse clic y cambiar con... ecos y comandantes con los que jugar, vale, aquí debe ser que escogemos a nuestro equipo, digámoslo así, dice, esta es tu primera vez, así que siéntete libre de dejar por defecto solo ahora. Dice que es un buen equipo para nuevos jugadores, vale, 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 vamos a darle OK. Dice que este equipo, el que está aquí por defecto ahora mismo, que es muy buen equipo para eso, para los jugadores noveles, vale, para los NOB. Esto, fijaos, los que podemos escoger ahí, tenemos un Science Echo, Psych Echo, o sea, un robot científico, un robot de asedio, un robot sniper, un robot de asalto, un robot brawler, que no sé lo que significa, y un robot ninja o bien ninguno. Que es, bueno, fijaos ahí, dice que esto es si quieres incrementar la dificultad del juego, el reto, ¿no? Bueno, pues, luego veo que tenemos aquí, voy a dejar el de asalto, el de asalto me imagino que dirá, a ver, asalt, dice que, well rounded, dice que tiene un lanzador de granadas, que viene muy bien a mano o algo así. El SIEG, diseñado para ultra heavy, o sea, para pesados, digamos, munición limitada de asedio, de armas de asedio, que pueda aniquilar grupos de robots de un solo disparo, por ejemplo, o el ninja, silencioso, mortífero. 50% en todas las stats de propulsión. Inmune al daño splash. Puede quedarse como oculto, digamos, mientras dispara. Perfecto para tácticas donde quieres estar cerca, ¿no? Y este, pues, perfecto para hackear y escanear y tal. Bueno, este sí, este es más para, bueno, pues eso. Vale. Tiene aquí un modo Iron Man, que me imagino que sea lo de siempre, que no te permite grabar partida o permadez o algo de esto. Sí, efectivamente, habla ahí de guardar partida y demás, ¿vale? Entonces, bueno, no vamos a ponerlo. Y estos serán otros niveles. Aquí tenemos nivel casual, fácil, normal, duro, experto y mísero, ¿no? Que esto debe ser la de Dios. Y ahí nos comenta un poquito ahí abajo. Vamos a hacerla en principio normal. Dice que si, este es el permadez, que si un robot muere, muere para siempre. Este es el permadez puro y duro. Este, por ejemplo, dobla tu puntuación, pero dice que requiere tres veces las partes. Bueno, no sé exactamente lo que significa este. Bueno, no voy a presionar nada de esto. Vamos a darle aquí. Ah, bueno. ¡Ay! Quería ver eso. Joder. Just launched a surprise bombing run against our main hangars. Bueno, un poquito lo que dice. Vamos a ver, dice que la ciudad está bajo ataque de fuerzas de robots. Dice que ellos han bombardeado por sorpresa nuestros hangares principales y han destruido todos nuestros robots, excepto los cuatro de los que nos encargamos ahora nosotros. Dice que prácticamente están todavía entrenando, o sea que son novatos, son robots que todavía no estaban preparados, pero son los últimos que nos quedan. Nuestra inteligencia dice que tenemos 50 días antes de que los robots ataquen nuestro cuartel general en masa, será así, a menos que golpeemos el centro de comando del robot en 30 días o algo así. Bueno, dice que antes de que empiece el combate tenemos que prepararnos para ese día, para el día 50. Dice, si fallas, entonces nuestro, nuestra corporación, en otras palabras, que nuquearán la ciudad. Ya sabes que nuquear es, bueno, pues es una bomba atómica en la ciudad y, bueno, ya sabes que la evacuación es imposible, las otras ciudades están hasta arriba como esta o algo así, o llenas como esta. E incluso los shelter, los shelter acordaos que son como viviendas o algo así, están overflowing, o sea que están sobresaturadas, ¿no? Acerca de 12 millones de vidas están en tus manos, incluyendo la mía y la tuya, por supuesto. Bueno. Tienes 50 días, cada misión te llevará un día, o nos acercará un día para la batalla final. Dice, cada misión tiene consecuencias. Equiparán a tus exos, a tus robots, o debilitarán, o sea, o mejorarán o debilitarán. Ah, no, o mejorarán a nuestros exos, o debilitarán al enemigo para la batalla final. Dice, puedes tomar hasta 50 misiones en cualquier orden. Entonces los robots atacan. Claro, tenemos 50 días, pues tenemos 50 misiones, una misión por día. El centro de comando de robot, las misiones de centro de comando de robot duran, debe ser 5 días, en vez de 1, en vez de un día, ¿vale? Entonces te permite provocar la confrontación final como poco en 30 días. Si tú lo haces bien y lo haces de forma sabia. Por ahora no te preocupes acerca de la batalla final. Te diré más una vez que estemos haciendo una misión, bueno. Vale, pues, botón izquierdo, en el icono, vale, estos son misiones. Customizar, o sea, esto es para customizar, para, vale, es para un poquito, es para diseñar un poquito, preparar nuestros robots, digámoslo así, vale, dice que el loot y la customización de los exos. Dice, aquí consigues el loot que ganas desde las misiones, desde hackear puertas cerradas a explorar detrás de ellas y desde gastar créditos en el almacén, bueno, sí, a la izquierda de la barra del mapa de la ciudad. Bueno, sí que habría, estará el store, vale, eso lo veremos. Dice que diseñar tus exos te permite diferentes estilos para afrontar las misiones. Llegar a la batalla final es solamente la mitad del reto. Necesitarás creatividad y diseño, creatividad en los diseños, o sea, en las customizaciones, para llegar allí, vale. No tengo ni idea de qué coño, bueno, estamos en el de asalto, eso sí, voy a empezar por lo que sé, vale. Name, click on edit, bueno, vamos a dejarlo así en el asalto. Previews, next, vale, esto es para pasar al siguiente o al anterior. Remover, quitar todas las partes, todas las partes, estos son las partes, vale. Es como equipamos a nuestro robot en el rifle láser, en el machine gun, ligero, en el lanzador de granadas, escudos, reactores, propulsión y el ordenador. Bueno, eso lo vemos ahora. Es que me encantan estos juegos, tíos, es que es una cosa que es que me encanta, equipado en ninguna... Tiene muchísimas características, es un juego que hay que destinarle un poquito de tiempo, pero claro, yo quiero hacer un gameplay sin pararme aquí demasiado en el tema este, así que veremos un poquito las cuestiones y nada, lo haremos rápidamente y ya está. Escudos, reducción de daño, regeneración, bonus inherentes al propio robot, 60% en todos los escudos, en las estadísticas de escudos, más 8 en distancia de sensores y más 10 en acciones de camuflaje por misión. El laser rifle, que es este, el machine gun, que es este y el lanzador de granadas, que es este. Bueno, pues nos dice un poquito la fuerza ahí de ataque, de distancia y la munición. Aquí podemos ir al store, a la ciudad del mapa. Y al store, que aquí es para comprar. Podemos incluso auto equipar. Dice que estamos indecisos. Como lo estoy, lo voy a dar, pero antes de darlo, voy a ver esto un poquito. Dice esto. Dice que botón izquierdo para seleccionar, botón izquierdo para... Para llevarlo a un slot. ¿O es arrastrarlo? No. Vale. Es aquí, en Sides. Aquí es donde lo podríamos... Bueno, pues eso, ¿vale? Que me lo he cargado ahí. Bueno, da igual. Más cosas. Esto, bueno, esto que queda. Esto es un emisor de campo. Consume 10 de fuerza y hace una reducción de más 7 en el daño. Esto, por ejemplo, consume 10 de fuerza y hace... Hackea un más 4 en hackeo, en puntos de hackeo por misión. Vale, si yo le doy aquí, auto equipar. Vamos a darle otra vez a auto equipar. Ah, pues sí que me lo habría equipado. Vale, vamos a darle entonces a NextEcho. ¡Ojo! Vamos a darle a auto equipar. NextEcho. Auto equipar. Y NextEcho. No me... Un segundito. Esto es... Jope, pero el hackeo, ¿no es mejor el hackeo en el científico? ¿En este? Joder, es que claro, es que... Ojito aquí con el asunto, tío. O sea, tenemos... Vale, pues más o menos tenemos uno de cada uno y ya está. Y así, pues este que es el científico, pues tiene más puntos de hackeo. Fijaos cómo tiene 15 y ahora tiene 9, ¿vale? Mientras que si... ¿Qué coño? ¡Ay, Dios mío! Vale, es para... Le he archivado sin querer. Y ahora tiene 15 puntos de hackeo. Vale, en el tema del store... Es para comprar, pero ¿dónde tengo aquí yo la pasta? ¿Me veo la pasta por algún lado? No tengo pasta. Crédit 0, pues no puedo comprar absolutamente nada. Pero ya veis cómo tenemos aquí todos estos módulos para poder comprar y poder instalar a nuestros... Vale, una vez que ya he customizado... ¿Este quién es, Meg? Es nuestro mecánico antes del accidente. Dice, ella lidera lo que viene a ser el conductor de los ecos. Meg sabe utilizar sus skills de conocimiento para obtener un mejor... Sí, un mejor uso, digamos, de las partes de los ecos. Que encontremos o que ella encuentre. ¿Y si le doy? No, simplemente lo que nos aparece es la pantalla de antes. Pues entonces vamos a dar aquí. Y esto. Esto es el cuartel general, que debe ser... ¿Este? HQ. Este es nuestro cuartel general. Yo creo. Dice, sí, efectivamente. Dice que tus ecos se embarcan desde aquí. Y dice... Y esto es donde tu cuerpo reside en un confortable ordenador de... Bueno, no tengo ni idea. Dice... Botón derecho para... Tag dismisión. ¡Uy! Le he dado sin querer. Y... Y estoy dentro. Bueno, pues esto debe ser una misión que le he dado sin querer. Vamos a ver qué es esto, chicos. Bueno, vamos a... Dice... Dice... Un turno es una acción simple, singular, única. Hacer un paso, disparar, utilizar una habilidad, cambiar de ecos, ¿vale? Eso consume un turno. Después de hacer tu turno, cualquier enemigo que esté activo hará sus turnos. Ve despacio durante las batallas. Dice... Dice... Retrocede y haz que tus enemigos se acerquen donde estás. Utiliza lugares narrow. Narrow es como cerrados o algo así puede ser. Utiliza tu... No sé qué. Left sidebar. Esta es la left sidebar. Dice que utilicemos la habilidad Wistle. Un segundito. Esta habilidad dice que... Alerta a todos los enemigos dentro de tu sensor con... Que... Ah. Te alerta de todos los enemigos. Dice que... Esto nos permite que caigan en trampas o emboscadas. O nos evita. Bueno, no lo sé. Esto, ¿qué más? Dice... Cambia entre tus cuatro ecos. Desde aquí. Probablemente sea desde estos cuatro. O las teclas 6, 9 y 1, 5. En el teclado, respectivamente. Dice habilidades especiales como el sigilo pueden ser activadas a través del panel desde un simple click. Toggle stealth, efectivamente. Que se lo podría hacer nuestro ninja. Este, por ejemplo. El ratón encima de tu objetivo. Que es un icono de visión abajo a la izquierda de cada nivel. Un tanque de fuel. Un terminal de ordenador. Cobertura. Y prueba a sobrevivir con al menos... Con la menor cantidad de bajas posibles. Conseguirás más loot con cada eco vivo, lógicamente. Dice el final de la misión, de cualquier misión, es encontrar... Warpath. Warpath. No sé, perderse como en algún tipo de puerta o algo así. Bueno. Vale. Teóricamente... Vale. Estos son sitios inexplorados. WSD, fijaos, para mover. Botón derecho del ratón para atacar. Y el shift para... Disparar. O sea, el shift... Ostras. Y el ratón, la rueda del ratón para el zoom. Y las flechas para movernos. Pero bueno, eso también lo hago desde el ratón y demás. Vale. Esto... Aquí, ¿cuál estoy manejando? Pues estoy manejando... Bueno, pues ya lo he hecho mal porque estoy ocupando un turno, teóricamente. Hay que tener un poquito cuidado con esto. El SIEG Power... 140. 180. 300, soy ninja. No aparece el turno en el que estoy... Bueno, yo voy a... No sé. Como es con el WSD, nos movemos así. ¿Qué narices es esto? Esto dice que es un... Son minas. Dice que tú deberías... No sé, no las voy a pisar, no vaya a ser... Que explote. No sé si esto explota. Joder, qué susto, tío. Puedo activar el... El stealth. Teóricamente no me ven. Teóricamente. Estos son sitios de cobertura y más minas. Esto es un robot. Dice que disparando... Disparando al objetivo... O sea, la mina... Resulta que... Tu... Vale, que probablemente... Tu hueco resulte herido. No. ¿Y esto qué es? Un... Fuel tank... ¿Y cómo narices? ¿Es? Vale, pues eso lo he disparado yo. Puedo utilizar el sniper... Probablemente para... Ah, que no tengo sniper. Ostras, tío. Vale, tengo aquí... El wedding láser. Hmm. Ah, mira. Si caen ellos en las minas. You tricked me. Mira. Vale. Vale. ¡Ostras, tío! Pues... Han acabado con uno de los míos. Bien, maravilloso. O sea... A ver. Voy a ver si cae con esto. Ahí ha caído otro. Ahí ha caído otro. No, not this way. Vamos a ver si cae aquí. No, no, no. Not this way. Estaríamos ahora mismo con un... Con un científico. Es que este científico... Pues no, tío. Buah. Range 3. Vale. Vamos a ver. Wait. Vamos a esperar aquí. Claro, es que no puedo dispararle. Qué cabronazo. ¿Y esto qué es? Esto es un... Vale, sí. Este es un sitio de cobertura. Aquí le puedo dar. ¡Ostras, tío! ¡No! Sí, pero estoy... Tocadísimo, ¿eh? Vale. Este tiene el arma... Range 5. Dice que no puedo utilizar... Debido a que los sistemas están dañados. No puedo utilizar la pistola debido a que... ¡Juuy! Vamos a dejarle que se siga dañando. Y esto... Claro, esto desde aquí pues me puedo... No... Pues no sé por qué es cobertura. Porque teóricamente no puedo disparar después. Y esto es... Y esto es... ¡Ay, va! Esto es para salir. ¿Y esto? Terminal de... A ver... Vale, podemos hackear el terminal. Dice que... ¿Seguro que queremos hacer esto? Vamos a decirle que sí. No tengo ni idea exactamente qué es lo que hace. Teóricamente ya está hackeado, ¿eh? Vale. Esto que es un fuel tank... Esto es... Runa explosiva. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Teóricamente es el Warp Door que... Que es el que nos permite salir, teóricamente, ¿eh? Están disparando entre ellos, ¿eh? Ostras, aquí. Ojito aquí. ¡Ostras! 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 Esto es un... Un falso muro. ¿Vamos a... A romperlo? Lo que pasa es que voy a morir como una perra, tío. O sea, es que ya han muerto dos de mis soldados de mi... Tenemos que esperar a que se recargue. Hmm. Bueno, pues aquí hemos abierto de nuevo esto. Esto... Hombre, podríamos disparar. Porque esto parece que aquí hay algo. Bueno, más o menos ya le voy pillando el truquillo. Lo que pasa es que ya estoy jodido, pero vamos. Jodido, ¿eh? Me imagino que además los mapas estos se generarán de forma random. Pues ya llevamos media hora. ¡Ostras! ¡Ostras! Ahí le hemos dado. ¡Ostras! Nos ha vuelto a dar. Nos mata. Que nos mata. Que nos mata. Que nos mata. Puf. Si tengo a los dos. Muy, muy tocados a los dos, ¿eh? No nos ve teóricamente. ¡Oh! Ah, qué buena. ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que la explosión nos había destrozado. Terminal Computer. Ah, no, pues sí, sí que nos ha destrozado. Solamente nos queda este. Vamos a exagerarlo. Ah, y fijaos lo que ha hecho, por ejemplo, aquí. Ha destrozado un montón de cosas. No sé exactamente qué es lo que hace esto, la verdad. Porque son runas explosivas y todo eso. ¡Ey! ¡Joder! Pues está la cosa como para... Mira lo que tenemos aquí, madre mía. Voy a ver si vienen para acá. Claro, es que apenas... Está armado este. De hecho, fijaos cómo se le están gastando las balas. Que es que... Claro, es que cada X movimiento se me habilita. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, chicos! Vamos a ver que vengan para acá. Vamos, cae. Mira dónde cae ese. Se pelean... Pelean entre ellos, ¿eh? No sé el motivo. No sé si es que hay robots defensivos o algo. Pero pelean ahí entre ellos y no se por qué. ¡Ojo a este! Dice... ¡Ah, que está un autofasmo! Eso significa... Que no tiene munición. Y si no tiene munición, pues igual puedo hacer algo con él. ¿Cómo qué? Pues no sé. Bueno, no sé, chicos. No, 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 no. ¡Cancel! Vaya por dios, me confundí. Me confundí. ¡Ahí! ¡No! Y las runas estas, pues no tengo ni idea para qué sirven, tío. ¡Ahora! 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 ¡Joder! Pues... Ya me contaréis a ver qué hago yo ahora. Vamos a ver por aquí. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, y la leche! Este es otro, este es otro. Vale. Teóricamente, lo que decían las instrucciones al principio, que si encontramos un guard de estos, Fijaos que es Missions Exit. Cuando todos los objetivos de tu misión hayan sido completados... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Sí, pues ahí se han dañado algunos, pero ya me contarás tú a mí. Aquí, como narices, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Probablemente por ahí nos dirán cuál es el objetivo de la misión. Estoy tocadísimo, voy a perder ya, ¿eh? Voy a arriesgarme un poquito, más que nada. ¡Uy! Madre mía, voy a morir. ¡Corre, corra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, pues... Aquí está todo el loco. No try to take them all out at once. Vale, vamos a ver un poquitín más simplemente porque es que me ha parecido bastante interesante y ya sabiendo un poquito mejor las cosas, pues igual nos planteamos las cosas un poquito distintas, pero a lo que iba aquí antes sin querer a comenzar una misión, es simplemente que quiero ver un poquito qué opciones tenemos por aquí. Durante el final de la batalla, dice tus ecos, bueno, contra no sé qué, no sé cuánto, ok. Volvemos a comenzar. Básicamente es eso. Quiero pensar que cada icono de estos es un tipo de misión distinto. Este es de bloqueo, de partes, de fábrica, de destrucción, de rescatar rehenes, destrucción, salvaje, bloqueo, trabajo de cubierto, no sé, de hacker. Las que están desbloqueadas son las que tenemos en amarillo. Vale, tenemos estación de ciencia. Ah, pero... Ah, bueno, sí. Vale, voy a poner a customizar todos. De todas formas, voy a empezar primero por el de asalto. Ah, vale, ya están equipados. Vale, vale, vale. Vale. Overdrive. Y aquí viene el dinero y los robots, ¿qué hay? 40 robots. 40 robots y nos darían de dinero 60. Y lo mismo aquí, 40 robots y 60. 40 y 60. 40 y 60. Dice que una vez uno de tus mejores estaciones o instalaciones científicas o algo así, ahora hay que reducir el agujero oscuro. Sí, no sé lo que significa eso. Que está lleno de bots. Estás seguro de que tienes una estación de ciencia para capturar la mayor calidad de partes de computadora, de ordenador. Puedo darle botón derecho para futuras referencias. Y lógicamente, si desbloqueo esto, pues se me desbloquean aquí ciertas misiones. Si desbloqueo esto, se me desbloquean ciertas misiones y así sucesivamente. Y esta. Dice que está infectado del data center de puertas cerradas con loot detrás de ellas. Si tienes las herramientas de hacker listas, querrás hacerle mayormente esta misión. Destruir el reactor de energía en la instalación para ganar. Bueno, la misión es destruir un reactor de energía, pero que dice que hay mucho loot. Vamos a hacernos esta misión. Botón izquierdo. Entonces volvemos aquí a arrancar de nuevo con nuestros cuatro... Cuidado. Cuidado. Vale, el primero es el de asalto porque yo creo que es el mejor para combate. Aquí tenemos un enemigo. Desde aquí podemos ver que podemos dispararle. Teóricamente. He fallado. Vale. Vale. Vale, aquí no hay nada. Vale, esto simplemente es que son límites de espacios inexplorados. Esto de aquí. Cuidado. Esto es una cobertura. Esto es otra cobertura. Aquí tenemos otro robot. No podemos dispararle desde aquí. Ojo ahí. Y aquí. Así que podemos dispararle desde aquí, ¿eh? ¡Hemos fallado! Bien. Bien, bien, bien. Hay que estar un poquito al loro porque lógicamente esto se consume. Vale. Joder, se abre aquí más zona, tío. ¿Esto qué es? Cobertura y cobertura. Lógicamente podemos romperla, ¿vale? Pero no lo voy a hacer o no es mi intención en un principio. Vamos a continuar por aquí. A ver si hay otras zonas. Por ejemplo, esto parece que es una puerta. Una puerta cerrada. Vamos a escoger a nuestro científico para que hackee la puerta. Lógicamente va a consumir puntos, me imagino. Un punto va a consumir. No pasa nada. Catorce. Perfecto. Ojo, pues ya lo voy a entender, tío. Y esto es una maravilla. Vale, pues acabamos de conseguir ahí un... Algo. ¿Qué coño es esto? Vale. Ya está vacío. Hemos conseguido algo, ¿vale? Ya hemos conseguido ahí un tema vacío. Bueno, no sé. No lo sé. Me cae. No sé qué leches. No sé yo si aquí rompiendo esto, porque habría aquí una cobertura. Hasta que sea destruido, vale. La puta debe destruir esto. No voy a utilizar este. Voy a utilizar... Este. Vale, no hay nada detrás. Vaya, por Dios. Vale, volvemos otra vez con el de asalto. Lógicamente vamos orientándonos un poquito. Ostras. Pues estos son gente mala. Madre mía lo que tenemos aquí, ¿no? He cogido munición, yo creo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cobertura? No me han visto. Y yo creo que esto es lo que significa... Vale, ninja y demás. Voy a hacer una cosita. Cobertura, cobertura, cobertura. ¿Y el terminal? Me encantaría hackear este terminal. Pero, ¿cómo le puedo hackear sin tocar o sin que me vean? Y aquí hay una puerta. ¡Coño! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Joder! Bueno, pues ahí he hecho una cosilla que, bueno, me ha librado de uno. Pero fijaos lo que tenemos aquí ahora. ¡Uf! Este teóricamente podrá poner trampas. Light Machine, Stealth, Rocket Launcher. ¡Guau! ¡Mira, mira, mira, mira! Y además el impacto, probablemente... ¡Oh! ¡Qué puñetera maravilla, tío! A ver, este tiene espacios de seis. Bien. ¡Mierda! Y este también, ¿eh? ¡Buf! Estoy tocadísimo, tío. Si solamente me queda otro soldado, nada más. Otro robot. Ay, encima no es el... ¡Ostras! Y además no... ¡Buf! Esto es... Muy jodido para mí esto. ¡Madre mía! ¡Guau, chicos! ¡Guau, chicos! ¡Qué puñetera maravilla de juego! Y qué chungo. Y qué chungo. Y como he fallado la misión, probablemente aquí ya no puedo volver a entrar. Dice que los ataques desde todos los exos y bots incrementarán un 10% en potencia. Así que tú verás. Encuentra y destruye el reactor para ganar. Noventa y siete. A medida que va pasando los días, por lo que estoy viendo, más dinero me dan. ¿Qué es esto? A ver... Esto deben ser los robots... No, los bots. Estos son bots. Estos son jefes, ¿eh? Ah, igual es para comprar robots. No sé exactamente para qué es esto, la verdad. Y aquí deberíamos otra vez decir, bueno, pues probar otra configuración distinta para intentar superar esa misión. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí más que nada porque ya llevamos 45 minutos. Pero es un juego que hay que destinarle un poquito de tiempo porque ya veis que es lo que tiene el juego Roguelic. Y muchas veces que llegan a ser hasta frustrantes, pero que, bueno, que suponen un auténtico reto. Y en el caso de este, pues no podía ser menos, la verdad. Bueno, pues nada, me ha dejado un poquito flipado el jueguito este. Así que tiene unas notas muy, 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 muy buenas. Pero, chicos, hay que destinarle tiempo. Y luego, bueno, pues misiones que se van desbloqueando por todo el mapa. Pueden salir misiones... Bueno, es que se puede empezar desde cualquier sitio. Lo que pasa es que en esta partida hemos empezado desde esta esquina. Pero podríamos haber comenzado desde por aquí. O sea, que daría exactamente igual. Bueno. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay. Por lo menos ya sabemos un poquito más de... Un poquito más de este juego de Bionic... Bionic Duse. Espero os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle a like. Y nada, nos veremos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego a todos. Gracias.